¡Suscríbete! 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 Y no puedo, no me atrevo Es que sí, pero no se puede decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo En alegría, por solo a ti quiero volar Fuerte, falla, lucha, patrón, pero siempre Sé lo que quieras para despedirme Y yo no estoy cerca por el tiempo No estoy cerca de mí, no te dejaré Porque yo no te amo, te amo, te amo, te amo No tienes que ser mejor Yo no estoy cerca de mí, no te dejaré Yo no te amo, no te dejaré Lo que quieras, te despedirme Porque yo no estoy cerca de mí Yo no te dejaré, porque yo no te amo, te amo, te amo Yo no te quiero ser mejor No te dejaré, porque yo no teارé Tú no te dejaré, porque yo no te ederim Que yo no tefoné Porque yo no tengo itál Porque yo no teeringo, te12, te amo, te amo Y no te dejaré Oh no, no eresomination ¡Suscríbete al canal!